Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canta la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza y sabrán que a mí todo el mundo me busca, me llama, me mira, me para aquí, allá, solamente para ustedes yo les digo que me para siempre en la calle mucha gente que comenta siempre con el parar de fiesta y nadie pregunta que no hay tiempo para siempre en la puerta que no hay tiempo para siempre en la puerta que no hay tiempo para siempre en la puerta yo soy el cantante que queremos cantar a los que me siguen en canción quiero rezar que no hay tiempo para siempre en la puerta que no hay tiempo para siempre en la puerta pero aquí me ven señores hoy te dedico, mis mejores fregones si yo soy el cantante, vamos a celebrar no quiero trenza, pues vamos a gozar mamá hoy te dedico, mis mejores fregones ay, pa' que bailen los rumberos que se junten por montones hoy te dedico, mis mejores fregones eh, mamita, si no hay arroz como punche o harina, señores hoy te dedico, mis mejores fregones y si ya tú ves, regresé y te pegué hoy te dedico, mis mejores fregones o le lo la la o le lo la la a la la le 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 o le lo la la o le lo la él sigue el cantante por mucho tiempo sigo pa'lante ay salgo loco de contento con el cántamen ¡Vaya!